La coordenada de molares era más que todo porque se usaba lo que eran los ejes de referencia XYZ. Ahora vamos a hacer primero, esta parte va a ser primero para introducir el balance de cantidad de movimiento en coordenadas cilíndricas. Y la próxima clase ya sería con algunos casos especiales de coordenadas cilíndricas. Más que todo primero es para que vean cómo funciona el tema de coordenadas cilíndricas y luego otros casos especiales para coordenadas cilíndricas. Y recordar que estamos todavía en el tema de fluido newtoniano. Luego de coordenadas cilíndricas vamos a pasar a lo que son fluidos no newtonianos y ahí vamos a ver algunos ejemplos y casos con otros modelos. Porque fluidos no newtonianos es casi lo mismo, solamente que ya no va a cumplir la ley de viscosidad de Newton, no va a cumplir otros modelos. Y esos modelos se van a reemplazar en las mismas ecuaciones de balance que tenemos. Por eso es bueno hacer el balance y ese balance va a servir tanto para newtoniano y no newtoniano. Y bueno, el día de hoy vamos a ver cómo es el balance de cantidad de movimiento en coordenadas cilíndricas. Vamos a ver el perfil de velocidad por método analítico, por método numérico. Y posiblemente también comparemos, ¿no? Justo lo que acabo de hacer y un ejercicio también de explicación para ver el problema. Y bueno, hay varias cositas ahí que quiero explicar. Primero, en coordenadas cilíndricas se le asocia un poco a lo que son tubos, ¿no? Tubos, tuberías o cualquier recipiente en forma de cilindro en la cual puede tener esta parte flexionada o puede estar en esta parte o puede ser en cualquier tipo de parte. Pero específicamente vamos a analizar un tipo de cilindro en sí, un tipo de tubo, ¿no? Que va a ser esta parte de aquí. ¿Por qué esta parte de aquí? Porque esta parte donde el fluido o el flujo no va a tener ningún disturbio o ninguna distorsión. Esta parte no se estudia porque acá vemos un codo y eso posiblemente puede hacer que el fluido se disturbe, ¿no? Y no siempre va a tener la misma velocidad por aquí. Entonces en esta parte, si analizamos esta parte de aquí, ahí no hay ningún tipo de obstrucción que se diría para que la velocidad sea altirada y el movimiento también se ha alterado, ¿no? Entonces por eso se analiza este tipo, solamente esa sección. Y, bueno, cuando es en tuberías, normalmente siempre hay una caída de presión, como se le escucha, ¿no? Caída de presión o una presión inicial y una presión final. En la cual, si estamos posicionados en esta forma, acá se podría conocer como si fuera la presión en este punto. Sería la presión de esta más, por conceptos de hidrostática, densidad por gravedad por la longitud de L, ¿no? Normalmente también se podría conocer por eso. Y ahora, este, el perfil de velocidad que se genera en una tubería es este de aquí. Es como una parábola, ¿no? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, el fluido va a pasar por toda la tubería. Va a pasar por toda la tubería y en la tubería está condicionada por dos partes, ¿no? Entonces, como esta parte puede ser de acero, puede ser de cualquier material, el mismo material tiene su propia porosidad o rogosidad, ¿no? Y eso hace que cuando pase el fluido, genere cierta fricción. Y por esa fricción es porque esta parte de aquí, o los extremos, van a impedir el movimiento, ¿no? Esta parte de aquí va a impedir el movimiento, entonces, por eso en estas condiciones se le asimila de que va a ser la velocidad cero, ¿no? En cambio, en la parte del medio no hay nada que obstruya la velocidad del fluido, ¿no? Y por eso, este, la velocidad se conoce como si fuera la máxima. No quiere decir que en el medio va a ser la máxima. Perdón, no quiere decir que en el medio de la tubería necesariamente tiene que ser la máxima, pero, este, más o menos va a ser ubicada cerca al medio, ¿no? Y, este, y esta otra distribución vendría a ser la distribución del perfil de esfuerzo de corte. De repente la clase anterior no expliqué, pero, son dos perfiles, ¿no? Uno generado por cómo se traduce, bueno, cómo se transporta el fluido. Y ese fenómeno que origina, origina, este, la distribución de velocidades, ¿no? Pero hay otro fenómeno que se origina también, que es, este, el esfuerzo de corte. El esfuerzo de corte es causado por el movimiento, por el movimiento en sí. Entonces, este, ¿cómo va distribuido ese movimiento, no? Nos dice que el movimiento va a irse destruido desde el centro hacia la pared de la tubería, ¿no? Y, si vemos, este, un caso en la vida cotidiana, este, normalmente así es como funciona, ¿no? Si hacemos discurrir cualquier fluido, el fluido va a pasar de esta forma, ¿no? Va a generar un perfil de esta forma, un perfil de velocidad, pero el movimiento, o la cantidad de movimiento se transfiere de derecha a la pared. O sea, el fluido en realidad se mueve de la derecha a la pared. Y eso también es otro fenómeno que se estudia, ¿no? De hecho, este, hay, este, una parte que es, este, la parte efusiva y otra la parte convectiva, que no lo he tratado tampoco, pero de repente para la transferencia de calor se va a entender un poco más. Además, acá no interviene mucho porque normalmente siempre se trabaja con áreas iguales y no es tan necesario entender ese concepto, por lo menos en este tema de transferencia de movimiento, pero más adelante en lo que es transporte calor, ahí sí es un poco más necesario. De igual forma le comento, ¿no? Que hay dos tipos de transporte, transporte convectivo y difusivo. Pero el convectivo, cuando hablamos de convección, siempre va a ser asociada al flujo. Es decir, que la velocidad vendría a ser el efecto que genera el transporte convectivo, ¿no? Pero, ¿por qué digo que ese, bueno, ese transporte es el que no se va a considerar? ¿Por qué digo que no se va a considerar? Porque si nosotros analizamos al inicio y al final, la velocidad va a ir de esta forma, pero siempre va a ir en esta forma, ¿no? Ah, si analizamos en este punto, también va a ser la misma velocidad que aquí. ¿Cuándo cambiaría la velocidad? Imaginemos que en esta parte, a ver, imaginemos que en esta parte abriera como un área en la cual se hace más chiquita, ¿no? Y que el fluido tenga que pasar por esta área chiquita. Entonces, ahí se distorsionaría la velocidad y ahí cambiaría la velocidad. Ahí, por el principio de continuidad, que es la densidad por la velocidad por el área, igual a la densidad 2 por la velocidad 2 por el área. Ahí, por esa relación, sale que la velocidad acá va a ser diferente a la de acá, ¿no? Pero como este no es el caso y como siempre vamos a analizar casi fluidos que tengan en el mismo área, por eso no se toma la parte convectiva, por eso solamente se toma la parte difusiva. Y, bueno, después lo vamos a ver con más detalle en otros temas, pero les quería comentarnos porque hay algunas cositas que de repente quedan en libros que toman alguna parte, pero al final no lo usan en la ecuación. Así que solamente nos vamos a reducir a esto, ¿no? Bueno, nos vamos a reducir a este fenómeno. En cambio, este fenómeno sí se estudia porque este fenómeno sí cambia, ¿no? Vemos que cambia a lo largo del eje R, ¿no? A lo largo del eje R vemos cómo cambia. En cambio, la velocidad a lo largo del eje Z, la velocidad, a pesar que va cambiando, distribuyendo miente, pero no va a cambiar en, por ejemplo, este mismo perfil se tendría que generar de repente para acá, ¿no? De la misma forma. Así y así a lo largo del tubo, ¿no? Por eso, este, no es que se vaya a afectar por algún tipo de área o alguna obstrucción que vea, ¿no? Lo único que, el único fenómeno que sí se ve alterado es este, a lo largo de su eje, es el esfuerzo de corte, ¿no? Que se va cambiando conforme vaya pasando, bueno, conforme vaya avanzando al eje R, ¿no? Y se vaya acercando a las paredes, el esfuerzo de corte va a ser mayor. Y tiene lógica, ¿no? Porque va a haber un mayor esfuerzo conforme vaya, este, acercándose a la pared. ¿Por qué? Porque, este, la pared es la que va a intentar obstruir el fluido, ¿no? Y por eso se genera un esfuerzo de corte mayor. Entonces, este, de acá sale el balance de cantidad de movimiento, en la cual, este, toma, ¿no? 2 pi RL por el esfuerzo de corte evaluado en R. Eso quiere decir que está tomando, este, 2 pi por R por L, vendría a ser el área lateral del, podríamos llamarlo cilindro, ¿no? Pero lo está analizando cuando el esfuerzo de corte está evaluado en R, es decir, en este punto. Y, este, luego le tienen que restar, cuando el esfuerzo de corte vendría a ser un delta más R, ¿no? Un delta de R quiere decir que vamos a tomar una porción pequeña, en la cual, este, a esta porción pequeña le llamo delta de R, y por acá se puede analizar el, cómo discurre el fluido, ¿no? Para, al final, este, tomar el límite y llegar en forma derivada. Entonces, este, ahí tienen la primera ecuación, que es, este, la parte en la cual se analiza antes de lo que yo voy a analizar mi cilindro pequeñito, o mi delta de R pequeñito. Entonces, yo estoy analizando, este, el esfuerzo de corte antes de este delta de R, y luego estoy analizando después de este delta de R, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos que cambia, ¿no? Que cambia conforme en el eje R, cambia de menor a mayor. Entonces, este, si yo tomo un delta de R, esta, esta diferencia va a ser cero, ¿por qué? Porque yo estoy tomando en cuenta ya que va a ser otra área, ¿no? Va a ser el otra área, que es 2pi R más delta de R, que ya estoy tomando esta parte de aquí, y por el esfuerzo de corte, que va a ser R más delta de R, que ya estoy tomando esta parte de aquí, de referencia. Entonces, si ya está tomando en cuenta que el esfuerzo de corte va cambiando, ¿no? Y, por ejemplo, este, ¿por qué no solamente es 2pi por R por L? Porque, acá me faltó el L, ¿no? Pero, este, se toma en cuenta el R más delta de R, porque es otra área lateral, y por eso el esfuerzo de corte es diferente, ¿no? Es lo mismo que si tú quieras, este, hallar primero lo que es un esfuerzo de corte con un área lateral, pero como es este otro esfuerzo de corte, para que sea cero, tiene que ser otra área lateral, ¿no? Entonces, con esta condición ya cumple. Como es el otro área y tiene otro esfuerzo de corte, con esto se van a eliminar, ¿no? Lo mismo con el principio de continuidad, que vendría a ser otra velocidad y otra área, así lo mismo, ¿no? Acá vendría a ser otro esfuerzo de corte, pero con otra área. Y esta es la primera ecuación, esta es la parte difusiva, que toma en cuenta el esfuerzo de corte. Esta es la parte que toma la caída de presión, presiones diferentes, y esta es la parte en la cual, este, también se toma en cuenta un esfuerzo de gravedad, ¿no? Porque independientemente que vea una diferencia de presión, como está en forma perpendicular, también hay acción de la gravedad, entonces, este se toma en cuenta para el balance de cantidad de movimiento. Y bueno, más que todo eso se hace para llevar al límite, ¿no? Al límite, y para simplificar algunos términos, y se hace de tal forma de que delta de r sea cero. Entonces, este, luego yo voy a tener esta ecuación de aquí, de tal forma que me sale un producto de funciones, la función r y la función, este, esfuerzo de rz, me sale dividiendo también r sobre l, p sub cero menos p sub l, menos densidad por gravedad por r. Y este, luego he pasado a despejar las otras expresiones, y ahora este, lo que voy a hacer es un cambio de variable, más que todo, porque en algunos libros lo expresan de esta forma, pero a veces no sabemos de cómo de aquí llega aquí, ¿no? Bueno, entonces, este, bueno, el p sub l, este p sub l que vemos aquí, este, estaba en la parte final del tubo, ¿no? Entonces, este, p sub l, recordemos que vendría a ser la presión inicial, más el efecto de la gravedad que tiene, ¿no? Entonces, lo que se hace en el libro de Birr, por ejemplo, esta presión lo pasan a restar, y le cambian de variable como si fuera menos p sub l, en negrita. Y el otro, este, p sub cero, es lo mismo, no p sub cero, vendría a ser, no cambia, no tiene algún efecto de, todavía de la gravedad, porque no hay ninguna longitud. Entonces, este, eso sí queda como p sub cero. Y bueno, se hace el cambio de variable, y así queda expresado en el Birr. Por si no entendí muy bien el tema del balance de cantidad de movimiento, este, bueno, sería solamente cuestión de repasar, pero, de igual forma, solamente voy a utilizar esta expresión de aquí, ¿no? 1 sobre r, delta de r, r por tau sub rz. Y esta expresión es la más importante, porque para coordenadas cilíndricas, siempre va a ser esta. Siempre va a ser esta, solamente lo único que va a cambiar, dependiendo del ejemplo que yo tenga, que lo vamos a ver en la clase 4, esta expresión va a cambiar. Por ejemplo, esta expresión, esta expresión es así, ¿por qué? Porque salió de una tubería, ¿no? Entonces, siempre que vamos un flujo en tubo, una tubería, un sistema de tuberías, este, vamos a llevar presiones que lleguen a esta forma, ¿no? Pero imaginemos que no discurra en una tubería, ¿no? Imaginemos que, por ejemplo, el fluido discurra por el extremo de la tubería, ¿no? O que una gotita se vaya resbalando. Es otro caso. O imaginemos que la tubería está volteada, ¿no? Está en esta forma, ¿no? Es otro caso. Pero el balance de cantidad de movimiento siempre va a ser este de aquí. 1 sobre R, diferencial de... Diferencial sobre diferencial de R, por R tau sub Rz, ¿no? Y la otra expresión queda así. Y luego, este, he pasado a resolver, ¿no? Acá ya se tiene situaciones simples, de la cual solamente despejo R por delta de R aquí. Y... Integro. Integro de tal forma que, como está en diferencial de R por R, me va a salir R cuadrado sobre 2, más una constante C1. Y acá me sale la integral R por tau sub Rz, ¿no? Y bueno. De ahí, este... Me quedaba esta expresión de aquí. Entonces, este... Ya la había integrado. Y recordemos que como es un fluido, este... Newtoniano, se sigue aplicando la ley de viscosidad de Newton. Entonces, este... Recordemos que la ley de viscosidad de Newton era... Menos sub por la diferencial de velocidad que depende de R. Y ahora, este... Esta expresión lo voy a reemplazar en esta parte de aquí, ¿no? Y este menos sub lo voy a pasar a dividir a cada uno. Entonces, este menos sub lo bajo. Y me va a quedar solamente diferencial de Vz que depende de R. El R también lo bajo, ¿no? Solamente que acá como estaba R cuadrado, con este R se simplifica. Y el C1 lo divido entre R y me queda C1 entre R. Y como es función, no lo puedo transformar en una constante, ¿no? Es decir, lo dejo C1 sobre R. Y ahora, para ir a velocidad y integro de nuevo, de tal forma que me sale la velocidad de Z, vendría a ser... Acá como estaba el 2, y integro de nuevo, me sale R cuadrado sobre 4, con el menos del menos sub. Queda el menos ahí. Más C1 por logaritmo natural de R, ya que si integramos... Bueno, si esto lo pasamos arriba e integramos, me queda diferencial de R sobre R, y me sale el logaritmo natural de R, y me sale otra constante, no? C2. Y ahora esa constante yo la tengo que definir con las condiciones de frontera, ¿no? Ahora, recordemos que era un tubo, ¿no? Era un tubo. Entonces, normalmente cuando son tubos o cualquier sistema rectangular o cilíndrico, siempre se analiza de la mitad para un extremo. Porque de la otra mitad son simétricamente iguales, ¿no? ¿No? Son simétricamente iguales, ¿no? Si analizamos esta parte de aquí, lo mismo va a cumplir para esta parte de aquí. Entonces, este... Siempre se analiza de la forma de aquí. Igual, si ustedes quieren, normal, pueden... Igual, en el Excel también creo que lo he analizado todo, pero siempre se recomienda trabajar del medio para un extremo. Entonces, acá se asume cuando R igual a cero y cuando R igual a un radio, ¿no? Entonces, cuando R igual a cero, ¿cuál va a ser la velocidad de la conexión de frontera? Y cuando R igual a R, ¿cuál va a ser mi velocidad, no? Entonces, este... Como es una tubería, los extremos de la tubería son estos. Entonces, cuando R igual a cero, entonces, R igual a cero está casi en el medio, no hay nada que le impida ir, ¿no? O pasar por la tubería. Entonces, en ese punto, la velocidad, como no tiene ningún impedimento, se podría decir que es máxima, ¿no? La diferencial de la función velocidad, para yo era máximo, lo igualábamos a cero, ¿no? Y esto, por consecuente, hacía que el esfuerzo de corte era cero, ¿no? Por la ley de viscosidad de Newton. Pero cuando R era igual a R, en este punto, casi como es el extremo de la tubería, va a haber una fuerza de rozamiento, que eso va a impedir el movimiento, por lo cual mi velocidad, se podría decir que en este límite vendría a ser cero. Y con esa conexión de frontera yo reemplazo, ¿no? Cuando R igual a cero, me sale que mi C1 es igual a cero. Y cuando R igual a R, con mi C1 es cero, esto se va. Mi C1 es como es cero, esto se va. Entonces, mi BZ vendría a ser cero. Y despejo nomás C2. C2 es esta expresión de aquí. Luego, ya con C1 y C2, lo puedo reemplazar en BZ. C1 era cero y C2 era esta expresión de aquí. Y normalmente los libros de fenómenos lo expresan de esta forma, ¿no? Solamente ha simplificado el R cuadrado, de tal forma que R cuadrado por uno es esta expresión. Y R cuadrado sobre R cuadrado, me va a quedar esta parte de aquí, ¿no? R minúscula cuadrado. Y ese sería el perfil de velocidad analítico, ¿no? Porque hemos integrado. Ahora vamos a ver un perfil de velocidad por el método numérico, ¿no? Bueno, recordemos que del balance de cantidad de movimiento tendríamos eso, ¿no? 1 sobre R diferencial depende de R. Por R tau sub Rz igual a una diferencia de presión sobre L. Y ahora, este, me decían, ¿no? Que la ley de velocidad de Newton también cumplía porque era un fluido newtoniano. Entonces, este, normalmente para los métodos numéricos siempre lo que se hace es, este, tratar esto como un producto de funciones, ¿no? La cual nosotros vamos a derivar cada uno. Y bueno, haciendo eso, este, primero lo que hacemos es reemplazar el tau sub Z con la ley de velocidad de Newton y el menos u lo pasamos a dividir, menos u. Y luego se me va a quedar dv sub Z sobre diferencial de R, ¿no? Entonces, con la otra diferencial me queda una segunda derivada que depende de R y el otro es un producto de funciones, ¿no? La derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero. Y me quedará expresado de esta forma. Y las condiciones de frontera vienen a ser las mismas. Entonces, este, acá hay un caso particular porque recordemos que, este, teníamos la condición de frontera cuando R igual a 0 y cuando R igual a R. Entonces, si nosotros reemplazamos acá en esta expresión, cuando R igual a 0 tenemos 1 entre 0, pues, ¿no? Y eso no se puede resolver. Entonces, este, lo que se hace es, este, como es un método numérico normalmente se puede aplicar otros métodos numéricos para solucionarlo, ¿no? Y, en este caso, se aplica el teorema del L-Hospital para poder levantar la indeterminación a través de un límite. Y lo que hacemos nosotros es, este, derivar. Derivar este 1 sobre R y lo transformamos en una segunda derivada, ¿no? Ya que recordamos que la derivada del primero y la derivada del segundo y me va a quedar, este, la segunda derivada de V sub Z y la segunda derivada del radio, ¿no? Y con esta expresión me queda la segunda derivada de la velocidad con respecto al radio. Y esto, lo voy a reemplazar aquí de tal forma que me va a quedar esta nueva expresión y, este, siempre cuando R igual a 0 va a cumplir esta expresión, ¿no? Esa expresión de aquí. Lo que hace acá es, más que todo, como esto es igual a esto va a quedar 2 diferencial de Vz sobre R y el 2 pasa a dividirlo. Entonces, y luego le paso al otro lado a sumar y me queda como sumar. Y ahora, este, como es un método numérico lo que vamos a hacer es discretizar para resolver y la discretización de una función o, bueno, de una segunda derivada era esta expresión de aquí. Entonces, hacemos lo mismo y ya tenemos la función discretizada, ¿no? Ahora, este, con la función discretizada vamos a evaluar para R igual a 0. Entonces, este, cuando R era igual a 0 voy a poder reemplazar, ¿no? Y igual, bueno, cuando R igual a 0 y es igual a 0, ¿no? Entonces voy a poder reemplazar con I sub 0 me va a quedar 0 más 1 V sub 1 menos 2 V sub 0 V sub 0 y V0 menos 1 menos 1 y luego, este, este delta de R le paso de arriba le he multiplicado todo por delta de R y nada más se reemplazaría, ¿no? Porque solamente se reemplaza los I. Ahora, este, yo tengo que definir este V menos 1, ¿no? Porque al final yo voy a tener solamente necesito 10 variables porque voy a tener 10 ecuaciones entonces, esta variable de aquí va a ser como una variable más como lo vimos en la clase 1, ¿no? Entonces, lo que hacemos era, de la conexión de frontera definir esta variable en función de otra y del lo que nos decían de la conexión de frontera de la cuando R es igual a 0 la diferencial de BZ que depende de R era igual a 0 entonces, esta expresión la discretizamos de tal forma que me va a salir cuánto vale B menos 1 B menos 1 es igual a B sub 0 y eso lo reemplazo aquí pero eso es cuando R es igual a 0, ¿no? Pero cuando R es diferente a 0 recordemos que nuestra expresión era esta de aquí, ¿no? Y acá hicimos un caso especial cuando R era igual a 0, ¿no? Porque 1 entre R no se podía 1 entre 0 no se puede Entonces, este cuando ya tenemos definido cuando R es igual a 0 ¿cuánto es, no? Pero cuando R no es 0 cuando R es 0.01 0.02 así va a cumplir esta ecuación Entonces, en este caso no hay problema, ¿no? Para cualquier diferente valor de R que no sea 0 va a conservar su forma anterior y si discretizamos esta forma anterior me va a quedar esta expresión de aquí de tal forma que yo lo puedo acomodar y me va a quedar esta ecuación que vemos aquí, ¿no? En función de I y eso lo podemos empezar a reemplazar desde I igual a 1 hasta I igual a 9 porque I igual a 0 ya lo tenía definido Esta expresión era cuando I igual a 0 me quedaba esta ecuación entonces me falta definir de I igual a 1 hasta I igual a 9 y me queda estas ecuaciones de I, ¿no? Sistema de ecuaciones y recordemos que de 0 a 9 ya hay 10 variables pero yo tengo una variable más que es B sub 10 entonces tengo que definir esa variable con la otra condición de frontera que cuando R es igual a R mayúscula la velocidad era la mínima, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba en el extremo de la tubería entonces por eso el B sub 10 se defendría como 0 y al final me queda una matriz de esta forma de la cual podemos intuir que los coeficientes es menos 1, 1 en la primera ecuación y así para completar la matriz y tenemos los valores de A, ¿no? donde A vendría a ser esta expresión de aquí, ¿no? Delta de R cuadrado sobre U L por P menos P por P sub 0 menos P L y porque acá es A sub medios porque era cuando era B sub 0, ¿no? y para B igual a B sub 0 tendríamos la expresión de aquí que era vendría a ser todo esto era A sobre 2 por eso era A entre 2, ¿no? A entre 2 menos A entre 2 y bueno igual que a esta expresión de aquí y solamente sería cuestión de reemplazar el sistema de ecuaciones porque todo esto ya está interpretado en esta matriz y la matriz siempre va a ser la misma lo bueno, ¿no? esta matriz para flujo en tuberías siempre va a ser la misma por eso normalmente si yo conozco la matriz normalmente solamente tendría que cambiar los valores de A que serían los datos que medían no sé de una presión o una longitud o una viscosidad diferente y bueno ahí sería el método numérico ¿no? ahí este por ejemplo para resolver un problema que se obtengan los distintos parámetros de flujo de problema ascendente en un tubo mediante un procedimiento numérico como el que hicimos entonces ahí vamos a resolver ¿se resuelve? a ver ya ahí tenemos con nuestra nuestras distintas velocidades y ecuaciones entonces los datos que me daban ¿no? me daban la viscosidad es 20 voy a hacer un poquito más la viscosidad vendría a ser 20 kilogramos por metro segundo la longitud vendría a ser 0.5 el R mayúscula vendría a ser 0.01 el delta de R vendría a ser como son este 10 puntos le divido el R entre 10 nada más es R entre 10 acá me dan un valor de diferencia de presión ¿no? que vendría a representar P sub 0 menos P sub L entonces la diferencia de presión vendría a ser 5000 pascales que es Newton sobre metro cuadrado y este todo eso y nosotros podemos definir A ¿no? recordemos que A solamente era P sub 0 o bueno la diferencia de presión entre L entre la viscosidad y en el primer caso necesitaba lo que era A sub medio ¿no? A menos A entre 2 entonces solamente el primer valor tendría que dividirlo entre 2 y lo demás este ya solamente P vendría a ser el menos A ¿no? acá vendría menos A entre 2 y el resto vendría a ser menos A nomás y más que todo es eso después lo puedo resolver por el polimat coordenadas cilíndricas como es la misma matriz yo solamente tendría que cambiar el valor de A y acá ya está la matriz menos 1 1 menos 1 1 0.5 que es un medio menos 1 5 1 y así ponemos mi sistema de ecuaciones luego el valor por ejemplo de imaginemos que la velocidad hubiera sido 30 ¿no? entonces todo cambia todo mía cambia yo lo compio y lo pego acá desde el primero lo control B era control C y acá venimos a ver y control B le pegamos y se actualiza entonces ahí podemos calcular un nuevo perfil de velocidad pero como ese no era el caso era con velocidad 20 entonces lo dejamos con el dato anterior y bueno todo esto lo que hacemos es copiarlo control C y lo vamos acá y lo pegamos control B y este ponemos resolver más que todo ¿no? resolver esperamos y lo resuelve me dan los valores esto si quiere lo puedo copiar lo copio y me dan mis valores aquí acá si están cuentan me dan mis valores Polimat y eso ya lo puedo yo acomodar como quiera acá está por ejemplo cuando I igual a 0 R vendría a ser 0 y mi velocidad vendría a ser esta aquí y así obviamente hasta cuando I era igual a 10 el radio era el máximo el radio era R y R era 0.01 y la velocidad era 0 y bueno ese vendría a ser lo azulito vendría a ser el perfil de velocidad pero se acuerdan que les dije que era simétricamente axial con lo otro así que normalmente ustedes si quieren pueden convertirlo además no hay problema y ese sería el perfil de un la película ascendente en un tubo porque si fuera ascendente sería para abajo ascendente sería de esta forma y el problema nos dice que era ascendente un flujo ascendente por eso tiene esta forma de aquí hubiera sido ascendente hubiera sido por abajo igual más que todo era eso ahora si lo quieren comparar por el método analítico justo lo está resolviendo la expresión del método analítico lo vimos calculado que era de esta forma entonces imaginemos que tenemos los mismos datos solamente pongo esta función esta función y lo único que va a cambiar es el R minúscula entonces para cada R minúscula vendría a ser una velocidad distinta nada más y esto lo podemos acomodar a ver ya y podemos traer este mis otros datos que era el el otro entonces este podríamos ver cuánto se difiere esto vamos a ponerlo acá y vamos a ver cuánto difiere mediante un gráfico porque visualmente a veces no lo podemos distinguir bien pero podemos ponerlo acá por ejemplo velocidad numérica y acá podemos graficar primero tenemos que graficar esta parte de aquí por perfil y adicionalmente tendríamos que añadir el otro pero vamos a acomodar a ver el máximo vendría a ser 0.01 y las unidades vendrían a ser como estoy analizando el radio que vaya de 0.01 en 0.01 voy a ver que mis unidades vayan de 0.01 y me dicen cuánto punto vale cada radio así lo puedo poner también para facilitarme y ahora pongo agregar datos y ponemos numérico mis valores de x vendría a ser lo mismo mis valores en y serían los que cambiarían serían estos valores de aquí y podemos aceptar y ahí podemos ver cómo cambia ahí no hay tanta diferencia si vemos bueno en la primera parte hay un poquito más de diferencia pero mientras más se va acercando la diferencia es menor y así sería una diferencia entre el método numérico y en el y bueno más que todo era eso en la siguiente clase ya veríamos lo que son otros ejemplos de coordenadas cilíndricas vamos a ver por ejemplo cuando vaya junto al extremo de la tubería por ejemplo cuando discurra en una tubería cuando esté a la tubería per bueno esté a echada y el flujo discurra por ahí y también cuando vean dos cilindros cuando vean dos cilindros de tal forma que el flujo pase por el medio de los cilindros en todos esos casos se va a ver la próxima clase así que no sé si tuvieran alguna pregunta para poder ayudarles eso